Rotman, como una de las piezas nuevas del equipo esta temporada, en este momento se ha visto que por lo menos ya te has compenetrado con el equipo. ¿Lo sientes así o sientes que todavía falta? Pues yo creo que, digamos, llevamos un camino bastante recorrido hasta ahora, pero creo que falta mucho trabajo. Más que todo la preparación se ha basado en el trabajo físico y bueno, en cancha ha sido trabajo técnico y bueno, las partidas de preparación son para eso, el trabajo táctico, el trabajo de equipo y bueno, ya se irá viendo durante la semana. ¿Cuál crees que fue la fortaleza de Huracanes hoy? Yo creo que por el momento se atacó bastante bien y se sacó bastante bien, creo que fue una de las claves del juego. Ya a partir del PCC bajó el rendimiento del sangre de nosotros y ellos pudieron jugar un poquito más fluido. ¿Y ahora cuál sería el área que hay que trabajar más? Hay que trabajar muchas cosas, porque hemos fallado en bloqueo, hemos fallado en servicio, hemos fallado en defensa y bueno, yo creo que, como te dije, a medida que vayan avanzando los partidos vendrá más información de Alexander para saber en qué podemos trabajar y en qué podemos mejorar aún más.